Por este medio, la Municipalidad de Puerto Cortés comunica a todos sus contribuyentes que entró en vigencia la amnistía tributaria y se extenderá hasta el 28 de febrero del año 2012 y se aplicará a saldo vencidos del impuesto municipal sobre bienes inmuebles, servicios públicos, contribución por mejoras e industria y comercio. Puerto Cortés, un compromiso de todas y todos.